Y lo que hay adentro del vaso se lo pueden quedar, pero cuidado porque aquí hay algo que está vivo. ¿Quién va a ser el primero? Listo, les traigo un juego súper fácil, rápido y sencillo. Lo único que van a tener que hacer es se van a estar formando y van a tener que levantar uno de los vasitos cada uno. Y lo que hay adentro del vaso se lo pueden quedar, pero cuidado porque aquí hay algo que está vivo. ¿Quién va a ser el primero? Yo. A ver, vamos a... ¡1, 2, 3! Ya, 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 ya sé por qué usar esto. ¿Quién sigue? ¿Lao o Kenia? Lao. Lao, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es el vivo? Este es el que está vivo, ¿eh? No, man, me loco. ¡Gompens! Vamos con Kenia, bueno, ya, se quedó ahí. Este, ¿qué vas a me está hablando? ¿Cuál, cuál, cuál? Este. Ok, vamos a ver qué tiene. Ah, una galleta. ¿Cuál quieres? Ah, ¿qué es eso lo bueno? ¿Sal, azúcar o no azúcar? Oye. Bueno, por los cafés. Para los cafés. A ver, ¿qué chica? ¿Quién está comiéndose la galleta? Por si me la gané. A ver. Ah, un té para adelgazar, amor. Un pesito. Para nosotros es que me causas. No, 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 Sam, a ver, enseña. Ah, pero enséñalo, hazlo así, a ver, a ver, ponlo, ponlo. Ah, se ganó 500, pero el chivén que... Ya me van a invitar a comer. ¿Qué vas a hacer con ese dinero, Sam? Eh, se lo voy a regalar a mi mamá para que pague sus deudas. Ok, ya, muy bien, Sam, muy bien, muy bien. Wow. Gracias, por lo tanto. Querido, pues, los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva. Y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos. Así es que jálense, córrele. Y también no se les olvide seguir, no sé, Somos CDC. ¡Órranos! ¡Jalados, pues! ¡Gracias!